Pruebas de viento línea C-Lite con equipo avalado por AMA en Estados Unidos bajo la norma WDMA. El color verde simula el aire que hay en el exterior. El azul representa el aire que detiene hacia el interior. Prueba realizada en cabina cerrada a ventana marca perfileto y dos competidores. Perfiles y herrajes comprados en puntos de venta de cada competidor. La ventana perfileto es 5 veces más hermética que el competidor 1 y 3 veces más hermética que el competidor 2. El conjunto de productos perfileto le da mayor hermeticidad a viento, polvo y ruido.